Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que te mantengas bien informado. En lo que va del año se han registrado 20 casos de productores, agrícolas y ganaderos, víctimas de robos, extorsiones y hasta secuestros. Estos delitos han provocado que algunos productos se piensen en dejar el Estado, incluso el país. Así lo reveló Ignacio Duarte Rodrigo, presidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato. Detalló que los puntos críticos en Guanajuato están ubicados en Salamanca, Apaseo el Grande y el Alto, pero también Irapuato. Integrantes del Partido Verde Ecologista en Guanajuato presentaron una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos por afectación a los habitantes de la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital, por el desarrollo del fraccionamiento La Cucursola. El desarrollo, propiedad del diputado federal del PAN Sergio Asencio, fue construido sin permisos y la comunidad demanda un atentado al lugar en la sierra. Pero además, una vez presentada la denuncia ante la Procuraduría, analizarán llevarlo con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y, de ser posible, también una denuncia penal. Las sospechas de Nacho Ambriz se confirmaron y la lesión del colombiano Jairo Moreno lo dejaría fuera de las canchas alrededor de un mes, confirmó el Club León a través de un comunicado. El jugador sufrió una lesión muscular grado 2 en el muslo posterior izquierdo. Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre la situación que vive el jugador o cuánto tiempo podría estar fuera, se perderá los partidos más complicados para la fiera, como es el enfrentamiento ante el equipo de Los Ángeles en la Liga de Campeones de la CONCACAF, que se jugará primero en la cancha del Estadio León y después la vuelta será en Los Ángeles. Moreno salió lesionado del partido entre los rayados de Monterrey. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.